Misiones Internacionales presenta la Conferencia de Evangelismo y Discipulado Latinoamérica 2019 con la participación de Zuliaz y Curulo, Steve Fatton, Eduardo Cañas y muchos más del 9 al 11 de octubre del 2019 en Bogotá, Colombia. Es la capacitación y el entrenamiento para ganar a una generación con el mensaje de las Buenas Nuevas de Jesús. Conferencia de Evangelismo y Discipulado Latinoamérica 2019 Para mayor información visita nuestra página web www.misionesinternacionales.org Misiones Internacionales, activando una generación para la extensión del Reino de Dios.